Hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos acá en el FanFest y vamos a presentarle a algunos colombianos acá en Adelaide ¿Cuánto queda el partido de tu nombre? ¿Cuánto queda? Bueno Mauricio dice que es 3-0 Vamos contra Marruecos Marruecos perdió 6-0 contra Alemania y le ganó 1-0 a Corea Vamos a ver si encontramos más gente y ahorita les cuento muchachos Estamos acá en el FanFest y Adelaide estamos con hinchas colombianos así como yo y aquí estamos con Alejandro Alejandro, ¿cuál te va a comunicar con el chavo? El dice que quedan 4-0 ¿Cómo te llamas tú? Tomar ¿Te gustó la selección colombiana? Gracias Tomar Bueno amigos, seguimos acá en el FanFest y estamos con Adelaide y estamos con obviamente hinchas de colombia María Camila María Camila María Camila 3-1-1-7 Ciencia ganó Colombia 3-1-7 ¿Cómo te llamas tú? Carolina ¿Cuánto queda con el Julio contra Marruecos? 2-0 Muchas gracias por rec Bloco ¡2-0! Seguimos acá nosähltú en adelaide y estamos 2-1 Juan Juan, ¿cuánto grande se queda Colombia contra Marruecos? p Ciencia 7! Colombia 2-1 ¿Y tú cómo te llamas? Sofía, ¿cuánto queda hoy? Colombia contra Marruecos Sofía dice que 2-1 ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto queda hoy? 3-1 Gracias Bueno, seguimos acá en el BIFAP Y estamos Comunicación, Juan Que nació acá en Adelaide And we are the winning And we are the winning And we are the winning Which kinds of coaches What's your name? And it's a win We are going to take a look , so I'm playing to the guys Here's the video Some of the interviews And we're going to spend Last night So like I said, first place And then we're going to have And we're going to have And we're going to go And we're going to stop That's right Eso es muy bueno, y lo que crees que va a necesitar hoy en día. Así que si eres apoyado en Colombia, ¡16 a 0! Eso es una buena expectativa, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!